Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar La historia debería empezar desde cuando empecé Muchos años trabajé en política Trabajar trabaja no se cobra Milité en política muchos años Ya tendría 17 años cuando ingresé al peronismo Como militante y me mantuve ahí hasta hace unos cuantos años Ya cuando el peronismo fue Así que toda la vida prácticamente Eso lleva un momento por ahí Yo paré como para hacerme un espacio para repensar Y volver a encontrar el camino donde mis ideas concluyeron Pero bueno, prácticamente todavía no las he encontrado Así que las tengo en mente, hay gente que las expresa Pero bueno, veremos con el tiempo Pero no creo que ya a esta altura de mi vida ya sea para colaborar de afuera Ayudar no te pueda, puede ser Pero tiene que ser algo que uno ya esté muy seguro que va con el camino correcto Todo lo expresan en el discurso Pero cuando llegan al gobierno, de ahí se olvida Olímpicamente, digamos De lo que han dicho en la campaña Por eso uno lleva aquí un momento Bueno, a dónde vamos a ir o qué hago Qué hago con todo esto Entonces, ese replanteo me lo vengo haciendo Y estoy ahí Pero ya no creo que Las fuerzas no son las mismas a lo mejor Hace 10 años atrás Y el entusiasmo Uno cuando ve tantas decepciones Por ahí va perdiendo un poco Es a lo mejor lo que aspira la mayoría De los políticos que no quieren que se Que entre gente que les discuta las cosas O que les pelee Y les plantee A planteos distintos a lo que ellos expresan Mi militancia fue, digamos Lo que se llamó el peronismo de izquierda O la izquierda del peronismo Como quiera expresarse Nosotros entramos ya Yo entré al peronismo con un viejo militante Un gran amigo Que se llamaba Delfino Clemente Vareta Y bueno, él estaba en la resistencia En esa época Y ya venía Ya venía, digamos Pasando lo más duro De los militares Y ya encarando Para abrir un espacio político Para que haya elecciones Bueno, entramos Entré ahí Y empecé Ya a conocer Los primeros movimientos del peronismo Que en aquel momento Eran Tenían otra voz Y otra expresión Y se expresaba distinto Y el general ya después estaba Afuera del país Y bueno Entonces Había muchos Muchos mensajeros Que venían No sé si las palabras reales Pero bueno El mismo general A veces en su discurso En su demandada En su misiva Era que Tuvíamos que resistir Hasta el último momento Entonces Ese fue mi trabajo Militante De esa época Entonces Ahí uno se forma De una forma Que después no podés ver Cómo se virtúan Todas las ideas Como Todo lo que se ha planteado De una manera Que después se haga distinto Está toda la gente Que yo Conocí en su momento Pero La mayoría de ellos Están todos enriquecidos En la política Entonces Si vos sos un militante De izquierda No podés estar en la política Para enriquecerse Por ahí recién Nombraste A un diputado Que Tuvimos compañeros Aparte Tuvimos mucho trato Bueno Hoy en día Están militando Dentro del quinerismo Pero Tal vez Estuvo Varios años En la cárcel A lo mejor La cárcel Lo ablandó O lo transformó Pero el quinerismo Este gobierno No conoce La realidad del país Viene a ser Un poco Una organización Como la que había Cívico-militar Como la que había En aquel momento Que se la dirigía Entre 5, 6 o 7 Este gobierno Es de 6, 7, 8 O 10 a la suma Es por eso Que no conocen La realidad del país Después Los que van a Hablar con ellos Van todos A palmearle la espalda Y decir Que todavía Entonces no conocen La realidad Y no los discursos Que dice La señora presidenta No hablaría De la forma que habla Si conociera La realidad del país Así que Y a recorrer A hacer lo que hacía Eva Perón A recorrer los barrios A saber Cómo vive la gente Para decir Si el país anda bien O el país anda mal Es una realidad Y Trenquerán Que no es Digamos El intendente Que está En este momento O su equipo De gobierno No es el mismo De épocas atrás O sea Hay muchas desprolijidades Muchas cosas Que se hacen A lo mejor Con el afán De hacer mucho O no sé Con qué sentido Son muy desprolijos En su manera De hacer las cosas Y no lo veo Hay muchas falencias En el gobierno municipal No lo veo Con la limpieza Y con la prolijidad Que se manejó En otra gente Bueno Por eso lo conocemos Todos Porque somos de acá Y tampoco Lo vemos Al doctor Barracho Recorriendo la ciudad Como lo hacían En otras épocas Entonces Eso hace Que también Por ahí puede ser Motivo Que no sea El resultado El mismo Me dicen El desaparecido Fantasma Que nunca está Me dicen El desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo Un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma Un camino Destinado a nunca llegar Llevo en el alma